La cosa estuvo así, Yulen Lopetegui dirigía a España, pero de pronto, a días de iniciar el Mundial en Rusia, se dio a conocer que sería estratega del Real Madrid terminando la competencia. Los directivos de la Real Federación Española de Fútbol, RFF, se enfadaron, lo destituyeron, se quedó al cargo Fernando Hierro, eliminaron a la Roja de la Copa del Mundo, Hierro dijo, yo no le entro, y esta mañana se dio a conocer que el exdirector técnico del Barcelona, Luis Enrique, será quien dirija a España, por lo menos hasta la Eurocopa del 2020. Más detalles, ahí te van, Luis Rubiales dio a conocer en conferencia de prensa la decisión de la RFF por Luis Enrique, foto, funivisión, ¿por qué Luis Enrique? Luis Rubiales, presidente de la RFF, dijo en conferencia de prensa que, por unanimidad, es decir, por decisión no solo de él sino también del nuevo director deportivo de España, José Francisco Molina, eligieron a Luis Enrique con el objetivo de dejar atrás esta horrible historia que terminó con la eliminación de la selección española del Mundial en Rusia en tanda de penales ante el combinado anfitrión. Aunque Luis Enrique está alejado del fútbol desde mitad del 2017, también fue tentado con ofertas de la Liga de Francia con el Paris Saint-Germain y de la Premier League para Dirigir al Arsenal, el técnico fue la mejor opción por encima de otras como Quique Sánchez Flores, Miguel González Michel o Roberto Martínez que actualmente dirige a la selección de Bélgica. Luis Enrique, dice Rubiales, cumple con los parámetros requeridos para hacerse cargo de una dirección técnica tan importante como la española. Es un entrenador con éxito, moderno, que no hace variar mucho el estilo de juego de un equipo, declaró Luis Rubiales en conferencia de prensa al tiempo que agregó, hasta hoy se ha trabajado muy bien en la selección, aunque en los últimos años no haya dado el rendimiento que se esperaba. Luis Enrique se convirtió en uno de los directores técnicos más exitosos con el Barcelona. Foto, Cael Heraldo, pues, ¿qué hizo con Barcelona que le ofrecieron la selección española, que no hizo? Luis Enrique es considerado uno de los directores técnicos más exitosos con el Barcelona. En 114 partidos que tuvo dirigiendo al Barça, solo perdió 13, en la Copa del Rey, solo uno de 27 partidos. En Champions League, por ejemplo, ganó 24 juegos de 33 disputados y son los títulos los que también dan cuenta de su trabajo como estratega. Dos títulos de Liga, 2014 a 2015, una Champions League, 2014 a 2015, tres Copas del Rey, 2014 a 2015, 2015 a 2016 y 2016 a 2017, una Supercopa de Europa, 2015 a 2016, una Supercopa de España, 2016 a 2017, además de un Mundial de Clubes, 2015 a 2016, los números y los títulos lo avalan. Ahora, a esperar lo que hará como técnico de la selección de España que ya observamos, no es un trabajo nada, pero nada sencillo, podría interesarte A un día de comenzar el Mundial España se queda sin técnico, a unas horas del debut de España, Real Madrid presenta como su nuevo técnico Alopetegui, la Gualmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.